Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Margarita Naturalmente Qué bueno tener aquí en este espacio, como cada semana, a una mujer espléndida que tiene que ver con la salud de todos nosotros cuando la tomamos en serio, cuando estamos dispuestos a trabajar por nuestra salud, lo que pienso, lo que como, lo que siento, qué respiro, qué me repito constantemente. Margarita Naturalmente, bienvenida a casa, mi preciosa. ¿Cómo estás? Muy bien, Janet. Muchas gracias. Precisamente la semana pasada hablamos de los problemas digestivos, gastritis, reflujo y puntos muy concretos a seguir dentro del herbolario y las terapias naturales para llegar a la solución de estos problemas tan comunes hoy en día. Y el programa de hoy es la segunda parte igual de importante. Uno depende del otro. La herbolaria, los complementos nutricionales que hablamos la semana pasada. Y hoy, hablando del crecimiento excesivo de la cándida albicans en nuestro aparato digestivo, este hongo es parte de nuestro microbioma. El problema es una parte natural de él y siempre ha estado y siempre deberá estar con nosotros. El problema es que crece en exceso. De ahí se desarrollan todo tipo de problemas digestivos y problemas de salud. Cefaleas, migrañas, obesidad, sobrepeso. Si alguien tiene obesidad y sobrepeso, créame, está invadida de hongo cándida. Y prácticamente el cáncer, no se diga la diabetes. Todos están relacionados con un crecimiento excesivo de hongo cándida. Este hongo no sale en los estudios regulares que hacemos en laboratorio. Se requieren estudios muy especializados que además son muy caros. Pero créame que si tiene cualquier problema serio de salud, está invadido de hongo cándida. La primera parte de cómo tratar nuestros problemas digestivos y esta segunda, hacerles ver que es muy difícil combatir a este hongo porque es muy listo y se envuelve en una capita, en un microfilm, ahí en una película, que entonces lo hace inaccesible a los químicos, a los medicamentos químicos que se puedan dar para destruirlo. No le causa nada porque él está protegido y prácticamente no hay sustancias que puedan llegar a destruirlo. Pero en la naturaleza sí, hay dos sustancias naturales sumamente efectivas para este propósito que destruyen la cándida sin hacernos daño a nosotros, que ese es el principio básico de todo tratamiento natural, no dañar. Entonces, ¿cuáles son estas dos sustancias? Una es la plata coloidal, que ya hemos hablado y recomendado para tantas situaciones de salud. La plata coloidal tiene la capacidad de romper esa micropelícula en la que se envuelve la cándida albicans para protegerse y no morir. Bueno, pues la rompe y rompe también, destruye también a la cándida albicans. Lo mismo sucede con el aceite de coco que hay que buscar que sea orgánico porque tiene una sustancia, el ácido caprílico. Hemos hablado de muchas sustancias que son para diferentes propósitos. El ácido caprílico del aceite de coco también rompe esa película en la que se envuelve el hongo cándida y destruye tanto la película como el hongo. ¿Cómo vamos a tomar la plata coloidal y el aceite de coco orgánico? Fíjese bien, la plata coloidal, una cucharadita cafetera, antes de dormirnos, lo ideal sería que esté alejado de los alimentos que tomamos, en la que comimos, consumimos en la noche. Si usted consumió algo y puede esperarse a que en algún momento se levanta al baño y ahí se toma la cucharadita de plata coloidal, siempre se usa cuchara de plástico o de madera, nunca metal, y la otra segunda cucharadita, si se despierta nuevamente al baño, sería una cucharadita de aceite de coco orgánico. Son cucharadas cafeteras, con eso es suficiente. Y todavía al despertar se va a tomar otra cucharadita más de plata coloidal. Esto hasta que sus síntomas fuertes desaparezcan, que su digestión ha mejorado. Y fíjese bien, no crea que va a necesitar semanas para esperar a ver resultados. Les digo que es el primer, segundo, tercer día. ¡Qué maravilla! Ustedes ya ven mejoría enorme y combinado, no me cansaré de decir, combinado con la herbolaria. Sí. Porque cada uno tiene su función. Claro. Y vamos a continuar con la herbolaria y con estas dos sustancias, el aceite de coco y la plata coloidal, hasta que estemos bien de la digestión. Y luego ya nos quedamos como mantenimiento con una vez al día la plata coloidal en la noche y entre la noche, una vez, el aceite de coco orgánico, que además hemos hablado, nos nutre el cerebro, nos previene de enfermedades mentales, es buenísima para el hígado, para tantas funciones. Bien, Margarita. Y corregir también la alimentación, porque si seguimos comiendo mucho azúcar, azúcar no, por favor, porque le encanta a la cándida el azúcar. Se alimenta de azúcares, de almidones, de alcohol y de chatarra, azúcares, almidones, alcohol y chatarra, eso nutre a la cándida. De acuerdo. Bueno, recuerden ustedes que la información completa de todo lo que Margarita nos ofrece hablando de salud está en margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com. Y vayan a donde dice productos, ahí verán que se despliega toda, toda la información de cada uno de los productos, su nombre, para qué sirve, de qué está hecho, cómo se toma. Aprovechen. Cuando tengan un tiempecito, entren a esta página interactiva, margaritanaturalmente.com. Desde allí, desde la página pueden hacer sus pedidos, o bien desde los teléfonos que voy a mencionar a continuación. Y para aquellas personas que me llaman y me dicen, desde otras partes de la República y desde otras partes del mundo, me dicen, ¿y dónde encuentro los productos de Margarita? Ustedes pueden ser promotores de los productos de Margarita, ustedes pueden venderlos. Súmense a la fuerza de ventas de productos Margarita, naturalmente. Creo que es lo mejor que pueden hacer. Y Margarita, tenemos tanto que decir, infórmale al público de qué se trata. Pues tenemos precisamente dos opciones, solicitar los productos que requerimos si llegan a cualquier parte donde usted se encuentre. Y dos, hacerse parte de nuestra fuerza de ventas, que aquí la gran ventaja es que todo lo que adquiere, ya lo adquiere con un gran descuento, con un precio de mayoreo. Entonces, esa es su primer ganancia. Usted se ve bien y se siente bien con los productos porque estos siempre funcionan. Así que en automático los recomienda y quiere que sus seres queridos se beneficien de ello. Así que el negocio va creciendo casi en automático porque los recomienda, la gente los va probando, los ama, quiere más, quiere para sus demás personas conocidas y queridas. Así que así es como crece este negocio, haciendo el bien en todos los sentidos, en salud, en bienestar y en economía. Y antes de darle los teléfonos, quiero decirles que el miércoles pasado arrancó una promoción preciosa con Margarita que todavía va a durar hasta el 20 de septiembre y se llama Da el grito con nosotros y cuida tu salud. ¿De qué se trata, Margarita? Efectivamente, todavía tienen varios días para aprovechar esta promoción que consiste en el 20% de descuento en toda la línea de Margarita Naturalmente. Así que aproveche para surtirse de todo lo que hace falta con ese gran descuento. Los pedidos los puede hacer en cualquiera de nuestros medios de comunicación, centros naturistas, colcentes, redes sociales, en el sitio web y beneficiarse de este hermoso descuento todavía hasta el próximo miércoles 20. Y por supuesto hay envíos gratuitos, ya le darán la información cuando usted nos llame y se ponga en contacto con nosotros. 800-831-1425 y desde la Ciudad de México 5555141785 y 5555258741. También tenemos un WhatsApp para que usted escriba su comentario, la duda, pida productos al 777-142-9984. Recuerde las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente. Miguel Ángel de Quevedo, 350 Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. Teléfono 5517-418593. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista. Teléfono 5591-36247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, en la Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-083378. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en Calzada de Talpan 4912, esquina La Rosa, Colonia La Joya, Alcaldía Tlalpan, a cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que está en Insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Teléfono 5555-116499. ¿Y qué le digo? Pues que los Centros Naturistas de Margarita están abiertos de lunes a domingo para que vayan a sus consultas de herbolaria y nutrición, que pueden ser personales o bien a distancia. También tenemos biomagnetismo, acupuntura, constelaciones familiares, masajes, tratamientos faciales, corporales, y la reina de las terapias, hidroterapia de colon, Margarita. Precisamente empezamos limpiando el colon y ahí damos un paso enorme en este trabajo por nuestro aparato digestivo. En el aparato digestivo es donde se fragua la salud, ahí empieza. Y el colon, pues, es la parte esencial. Aprovecha esta terapia tan hermosa que en una hora aproximadamente logramos hacer una limpieza muy profunda de esta área que normalmente se puede volver en un pozo negro de intoxicación y de enfermedades. Margarita, ¿en Guadalajara, en dónde estás? En el Mercado Corona, en el piso de en medio, esquina de Independencia, Zaragoza. Teléfono 33-36-14-29-12. Y en la Ciudad de México, recuerde que nos encuentra también en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Tus comentarios finales, Margarita. Janet, escucho que más de una persona nos va a decir, yo no pude ver o escuchar el programa anterior, ¿cómo le hago para tener esa primera parte? ¿Cómo se conectan? ¿A qué link? ¿Cómo lo encuentran? Por favor, ilústranos. Es que es tan fácil. Siempre quedan en el canal de YouTube. Ahí están nuestros programas. Ahí está el concentrado. Así que tú nada más pones en YouTube Janet Arceo y la mujer actual. Pones Margarita naturalmente y aparece nuestro programa. Por favor, síguenos. Y tienes todo el historial de todos los programas de Margarita. Te agradezco tanto que estés con nosotros. Te mando un beso, Margarita. Un abrazo, un beso. Cuídense mucho y mucha salud para todos. Cuiden su aparato digestivo. Sánenlo ya. Y recuerden que en el libro La Salud como Camino viene mucha más información. Ténganlo a mano. Bueno, vámonos al corte y regresamos con más de La Mujer Actual. Margarita naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.